Los sensuales y virales incas del gran poder en una entrevista íntima. Uno de ellos confirma que le llueven los contratos a partir de su presentación en el gran poder. Y mismo los musculosos incas llevan 7 años en pareja. Y pese a tener una agenda super super llena, piensan casarse este año. ¿Dónde? No en Bolivia, en el mar. Respecto, ¿qué opinas vos? No ha sido solamente una reacción de la gente a cómo ustedes bailaron y claro, a que se veían ustedes todos musculosos y claro, a que estaban con un microtraje. No, la verdad es que yo creo que la reacción y la viralización ha sido por la bonita actitud y la sencillez que ustedes han demostrado. ¡Demonios, God! ¡Eres realmente un genio! Lo bailaron muy bonito como profesionales. No se estaban congelando. No, te comento que no. Como te digo y te reitero, María, el frío es lo que menos ahorita es el rato que se sentía. El calor humano de la gente, Dios mío, no te miento, era algo increíble. Era algo sorprendente. Es la primera vez en mi vida que bailo en una entrada y me siento bien orgulloso. Mira, yo soy paseño. Todo el mundo decía, se va a respirar, ay, pobrecito, ¿qué está? Y la otra mujer decía, ay, no, le abrazaré. Incluso me querían prestar chompa. Me querían estar sus boleras, se querían sacar su chamala. Yo les decía, no, no, tranquila, no se preocupen. Yo estoy bien, estoy tranquilo. Sigue bailando. Yo les he buscado, por supuesto que han querido conocerte a ti, conocer más sobre tu vida, sobre tu vida privada, porque al final, como te decía, en broma, pero es una realidad, no es el precio de la fama. Entonces ahí nos hemos enterado que tú con Alejandro tienen una relación ya hace tiempo, que incluso tienen planes, proyectos a futuro. Así es que nos puedes contar un poquito. Ustedes, me imagino, entonces se animaron mutuamente y dijeron, vamos a la paz, ya vamos. Esos momentos especiales y recordarlos, ambos, ¿verdad? Yo igual lo hice lo mismo, quería hacerlo eso, quería bailar con él siempre. Le dije, vamos a decir, nos hemos ayudado. Y qué coincidencia que don Ramiro Durán, que es el encargado de lo que es el bloque de la paz, que un saludo más bien a Romerito, que quiero mucho, es un gran amigo, él nos ha invitado la coincidencia y tanto que nos ha invitado justamente un mes antes. Y yo le dije, ya, claro que sí, vamos a meterlo con todo. Y empezamos a ver la forma de hacer el traje. Y ya está, y hemos entrado. Nos hemos entrado y nos hemos sentido muy felices, felices, la verdad. Y yo, la verdad, no pensaba que me iba a quedar el traje así, yo tenía miedo que me quede un poco suelto. No, les quedaba pintado, estaba perfecto el traje. ¡Diablo, señorita! ¿Cuántos años de relación llevan ustedes? Yo ahorita, como con él, estamos seis, vamos a cumplir siete años. Después de haber bailado en la entrada del señor Jesús de Gran Poder, se nos han presentado un fin de invitaciones a diferentes fraternidades, a diferentes eventos a nivel nacional, conocer desde lo que es la paz, la entrada universitaria, que ya nos llamaron justamente a la tarde. Posiblemente, tal vez, estemos ahí en julio. Seguidamente, lo que es en la Virgen de Bocopiña, también nos invitaron a varias fraternidades, y para lo que es el Carnaval de Bruno, y Chotillos también. Tienen una agenda muy completa para participar de todas estas entradas, ustedes ya son famosos, entonces seguramente la gente los esperaron, me imagino que incluso las fraternidades van a hacer la promoción con ustedes, ¿no? Vamos a estar con ellos que se hicieran tan famosos. Entonces, entre entrada y entrada este año, no sé si les va a dar tiempo para boda, porque ya había leído que además habían planes de boda. Sí, eso también, pero no te preocupes, vamos a hacerlo, ya está dicho todo y hasta claro, queríamos hacerlo siempre este año. No pensábamos hacerlo tan, tan, como se dice, con bombos y platillos, queríamos hacerlo lo más discreto posible. Pero, mira... No, no se va a poder ahora, ahora ya son famosos. Caray, eso sí me interesa. Y soy muy bendecido y agradecido con la vida siempre, y siempre. Por eso es que, gracias a Dios, a uno le va como le va, por ser agradecido, simplemente eso. Una fecha planeada, ¿saben si la boda va a ser en Cochabamba, va a ser en La Paz, o quizás en alguno de los lugares en La Paz? Yo lo quiero hacer en el mar, quiero hacerlo fuera de aquí de Bolivia, no quiero hacerlo aquí, quiero hacerlo algo muy, muy, muy privado. Solo les digo a toda la juventud, a todos los amigos y amigas que me están escuchando en tu medio, que se motiven, se admiren, que no esperen que vengan otras personas a rescatar esas danzas perdidas, la verdad. Son danzas tan hermosas, pero tan hermosas, que la verdad, las están perdiendo. Y cuando lo pierden, ¿qué va a pasar? Otros países van a querer acaparar esas danzas que son muestras, y ahí recién vamos a querer reaccionar, cuando Dios va a ser demasiado tarde. Bailen, bailen todo tipo de danzas, no solamente estas, todas, no es solamente caporales ni morenadas. También hay tantas infinidades de danzas a nivel nacional, que podemos demostrar y podemos lucirnos también. Y tú nos has ayudado mucho con esa reivindicación a la que tú haces referencia, porque claro, se han viralizado tanto las imágenes, pero se han viralizado también con los hashtags La Paz, Bolivia, Gran Poder. Entonces, así nos has ayudado bastante, como tú dices, a la reivindicación de que estas son danzas bolivianas, y de que no nos las copien. Si alguien las copia, por lo menos que marque la autoría de que estas son danzas bolivianas. Les están llamando de Argentina, les están llamando de Estados Unidos, de Colombia, Chile, Brasil, que nos quieren conocer, y al mismo tiempo que han hecho viral a nivel internacional estas imágenes. Y me sorprende, me sorprende la verdad, yo digo simplemente gracias a Dios, gracias al Señor, gracias a este gran poder, por haberme llamado, me había llamado. Yo creo que si no hubiera sido él, no hubiera sido Don Ramiro, no hubiera pasado nada de esto. Me siento orgulloso de ser boliviano.